Saludos mi gente de Latinoamérica, soy Robert Showdown García y en este video les voy a hablar del primer componente de las dos fases del lanzador. En este componente estamos hablando del Stripe Phase, mejor conocido como la fase de la zancada. Al momento que yo alzo la pierna, al momento que yo aterrizo, es la fase un lanzador elite lo hace en 0.6, 0.7 segundos. En esta fase ocurren dos principios biomecánicos que estudios muestran mucha correlación en la velocidad de la bola. El primero es la triple extensión, que es con la pierna trasera de empuje. Cuánta energía generamos empujando la tierra, es al momento que yo alzo la pierna, genero la triple extensión justo antes de aterrizar con la pierna de pivote y mi tobillo, rodilla y flexor de la cadera tienen que estar completamente extendidos y rotados hacia el home plate, mientras la parte superior se mantiene completamente cerrada. Después, el segundo principio es que mi pierna delantera de pivote, o mejor conocido como la pierna delantera de frenaje, debe de crear la doble extensión. ¿Qué es la doble extensión? Es el tobillo, rodilla, completamente extendidos antes de release point. Las piernas, como pueden ver, ambas empujan. La pierna trasera empuja hacia dirección de home plate, mientras que la pierna de frenaje ocupa la función de estabilizar y generarle el empuje en dirección opuesta, como pistones de carro, que entre más rápido generes ese movimiento, más velocidad vas a generar, lo cual deja entendido que las piernas son el generador de energía. La parte superior simplemente es una reacción a la energía generada con las piernas. No solamente vas a aumentar la velocidad, sino que le vas a quitar mayor estrés al codo o al brazo de lanzar. Espero que les haya gustado este video, que les sirva mucho. No olviden seguir nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Denle like a este video. No se la derrota, voy pa'lante, aunque tenga mil incrédulos en contratar. Aquí no ha sido fácil, no voy a parar, voy a aprovechar cada oportunidad para demostrar.